¡Qué bueno que nos acompaña en esta tarde! ¿Quiere conocer las noticias más importantes? Bueno, vamos al corte informativo. La Comisión Nacional del Agua pronostica altas temperaturas de hasta 38 grados y lluvias fuertes en algunas regiones de la entidad. Protección Civil toma medidas preventivas. La Fuerza Gobierno del Estado Operativo de Prevención y Coordinación durante el periodo vacacional, principalmente en 159 sitios turísticos. Avanzan los trabajos de la presa Chicoacendos, que al mes genera una derrama económica de entre 8 y 10 millones de pesos para más de 350 trabajadores. Palenque es uno de los vecinos turísticos que registra más de un 90% de ocupación hotelera en estas vacaciones. La Secretaría de Relaciones Exteriores emite nuevos formatos oficiales y homoclaves para tramitar pasaportes y visas para comenzar a utilizarse a partir del 3 de agosto. Hoy se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis, causa de muerte de 1.5 millones de personas en el planeta. Guacamayas de Chiapas disputará la final de la Liga Tabasqueña de Béisbol. El próximo fin de semana se enfrentará los Tucanes de Tuxla. Recuerde seguirnos a través de las diversas redes sociales. En todas ellas, encuéntrenos como 10 Noticias. Por su atención y preferencia, muchísimas gracias.